El descanso es uno de los remedios naturales más importantes. Les voy a compartir algunos beneficios. Por ejemplo, cuando uno descansa adecuadamente, uno tiene mejor concentración y atención. Tiene un mejor nivel de energía. De esta manera puede desempeñarse laboralmente y también sus interrelaciones personales. El descanso ayuda para un mejor control de estrés y por lo tanto una mejor salud mental. También les quiero dar algunas recomendaciones que las vamos a denominar higiene del sueño. Científicamente se comprueba que las personas que tienen estas medidas de higiene del sueño descansan profundamente. Uno, debemos dormir entre 7 y 8 horas como adultos. Dos, no cenar copiosamente. Tres, debemos evitar que en la habitación haya alguna luz o ruido. Cuatro, debemos evitar también hacer ejercicio por lo menos unas 4 horas antes de ir a dormir. También, queridos amigos, la parte espiritual es muy importante para el descanso. En ese sentido, Dios nos manda y nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar. En su conjunto, todos estos elementos nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida y también un mejor pensamiento, una mejor salud mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.